Denle una ofrenda en palmas al rey, aleluya sea bendito Dios Al meditar Dios mío en las cosas que me ha dado Mi corazón se inflama por todo de emoción En tu encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, le diste Esperanza Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Y al pasar de los años Has sido cual la fuente De mi felicidad El agradecimiento hay en mi corazón Con tu alegría El leo contigo Muchas son las cosas Que mi Dios te ha dado Y en agradecimiento En agradecimiento Le sirvo A mi Señor A mi Señor Las veces que las pruebas Has puesto en mi camino En vez de ser derrotas En vez de ser derrotas Has sido bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado sola Has sido santamino Has sido santamino Has sido mi sostén Permite que mi vida Permite que mi vida Permite que mi vida Yo ponga Por servirte Que dentro de mi mente Presente Presente Siempre esté Los múltiples favores Y sus misericordias Que yo sin merecerlo Tu vistes para mí Agradecimiento Agradecimiento Hay en mi corazón Con tu alegría El leo contigo Muchas son las cosas Que mi Dios Que mi Dios Me ha dado Y en agradecimiento En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo A mi Señor Señor le bendiga a todos Agradecimiento Agradecimiento Agradecimiento